Precisamente el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advirtió sobre lluvias intensas durante las festividades patrias. Domingo Riola tiene el informe. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un monitoreo constante sobre un sistema de baja presión que está generando lluvias significativas en varias zonas del país y que podrían extenderse durante las festividades patrias. Se está observando que para los próximos cuatro a cinco días estaremos en un periodo bastante lluvioso con eventos de tormentas significativas tanto en el área capitalina como en la región del interior de la República. Por lo cual se estarán dando las fiestas patrias prácticamente con estos eventos significativos de lluvias y tormentas y de igual manera las condiciones marítimas también se irán dando un poco desfavorables ya que se prevé la intensificación de los vientos del Pacífico lo cual agitará las aguas y generará oleaje frecuente y de igual manera hasta corrientes de resaca en las zonas de playa. Advierten que con el ingreso de la onda tropical número 41 las condiciones climáticas podrían empeorar incrementando las lluvias en todo el territorio nacional. Se prevé días lluviosos tanto en horas de la tarde como en horas de la noche se estarían dando los eventos más lluviosos significativos en gran parte del territorio nacional. En horas de la mañana en algunos sectores del país podrían darse aguaceros aislados pero ya en el transcurso de los días tanto en horas de la tarde como en horas de la noche se estarían dando entonces estos eventos significativos a lo largo de la República. Los equipos de emergencia reiteran tomar las precauciones durante los paseos a ríos y playas y seguir las recomendaciones a través de los canales oficiales. Con cámara de Cristian Setur, Domingo Urriola, Next Noticias.